¿Qué pasa si el mundo enfrenta una situación de crisis por los efectos que está ocasionando el cambio climático? Así como de repente se presentan lluvias en exceso, también estamos viviendo la problemática de sequías atípicas o tan intensas que están afectando actualmente nuestro país y Oaxaca no es la excepción. En ese sentido quiero decir que hace unos días, para ser exacto el 30 de enero del 2017, la Conagua emitió un dictamen meteorológico en relación a la sequía en todo el país. Quiero manifestar que hay 27 municipios de todo el país que están considerados como un problema de sequía. Y estos 27 municipios se encuentran en la región del Istmo que corresponde a nuestro estado de Oaxaca. Por ello, hace unos días presenté un exhorto al Ejecutivo y a la Conagua para solicitar zona de desastre por sequía extrema en estos municipios de la región del Istmo. Esto con la idea de que el Fonden autorice recursos para poder ayudar a nuestros campesinos. Actualmente se están sembrando en la región del Istmo cerca de 22 mil hectáreas. Hay un promedio de 4 mil 300 productores que son usuarios del Distrito de Riego número 19, de donde abastece de agua la presa Benito Juárez. Y aquí quiero también plantear otro tema que es una problemática que se está presentando en el Istmo de Tehuantepec. En 1961 se construye la presa Benito Juárez para abastecer un promedio de 47 mil hectáreas de cultivo en la región del Istmo. La captación de agua era de 947 millones de metros cúbicos de la presa de Jalapa del Marqués. Actualmente, a esta fecha, quiero referir que la presa se encuentra en el nivel más bajo histórico desde la construcción de 1961. Actualmente la presa tiene el 15% de su capacidad de agua. Y el día domingo, 12 de febrero, la presa cerró las cortinas, sus compuertas, para no surtir más agua. ¿Por qué? Porque el nivel que se tiene no alcanza a llegar a las cortinas para que por gravedad baje el agua hasta la parte baja del Istmo de Tehuantepec. Y lo más grave es también que ese 15% tiene que mantener la flora y la fauna de todo lo que se encuentra alrededor de la presa y dentro de la presa. En ese sentido también, si en unos meses más, seis u ocho meses más no llueve, se corre el riesgo de que este 15% empiece a evaporarse. Con ello, estaríamos en una situación crítica de sequía total de la presa Benito Juárez. ¿Y por qué quiero decir sequía crítica? ¿Por qué? Porque la presa abastece, cuando verte el agua, abastece de 600 millones de metros cúbicos para los canales de riego de estas 22 mil hectáreas de cultivo en el Istmo de Tehuantepec. Pero también abastece con 5 millones de metros cúbicos la refinería Antonio Dovali Jaime de Salina Cruz y abastece con 5 millones de metros cúbicos más el caudal de río de Tehuantepec para que no se seque. Todo esto conlleva a una problemática. ¿Qué tenemos que hacer con la presa? Porque actualmente casi hay 267 millones de metros cúbicos de lodo. Hay una parte muy grande de la presa que está asolvada. ¿Por qué? Porque a través del tiempo se han ido arrastrando lodos, arena, vegetación y de la cuenca del río Tehuantepec, río arriba, ha estado sufriendo este proceso de asolve la presa y ahorita tenemos este gran problema. Por eso, en este exhorto pido al Ejecutivo del Estado, a Conagua, declarar esta zona de desastre por sequía extrema en la región del Istmo. Y con esto se activan recursos federales para poder ayudar a los campesinos con infraestructura hidroagrícola. Si bien es cierto que la Conagua hace unos días autorizó la perforación de 700 pozos, autorizó los permisos, pero los campesinos no cuentan con recursos para esa infraestructura hidroagrícola, como es desaforar, perforar, comprar equipo para bombeo y combustible para poder atender las hectáreas de cultivo. En ese sentido, quiero mencionar que el cambio climático nos alcanzó a todos y este es un problema real que vamos a seguir padeciendo. Si no generamos una cultura de cuidar el medio ambiente y aquí hablo de una responsabilidad compartida. Los gobiernos federales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales y la sociedad debemos de implementar esquemas de cuidado del medio ambiente, porque si no, esto va a seguir pasando y si ahorita es sequía extrema, pronto pasaremos a la desertificación de los suelos. ¿Y qué va a pasar cuando los suelos estén desertificados? Ni todo el recurso que se le quiera invertir va a ser posible para poder ayudar a sanear los suelos del Istmo de Tehuantepec.